Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El fuerte trabajo de Alirio Barrera, gobernador de Casanare, y Camilo Montagu, secretario de Agricultura, ha sido fundamental para que hoy Casanare reciba tantos beneficios del orden nacional. En su tercera visita al departamento de Casanare en el gobierno de Josué Alirio Barrera, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, confirmó su compromiso con los casanareños entregando la maquinaria agrícola con que se había comprometido en ocasiones anteriores. Si no, el 1.2 o 3% de los créditos agropecuarios del país hoy está manejando el 13% de los créditos subsidiados con muy buenos resultados, o sea, poder saber que han llegado más de 80 tractores y más de 30 combinadas y que van a seguir llegando otro tanto, pues muestra cómo somos capaces de ir transformando esa maquinaria agrícola que tiene un promedio de edad de 1969, casi medio siglo ya de uso, y toda esta maquinaria que va llegando es la que nos va a poder permitir ser más productivos, más eficientes y que al final quede más plata en el bolsillo, que es el objetivo de la operación comercial. En cuanto al álgido tema para los ganaderos de Colombia sobre el brote de fiebre aftosa encontrado en Arauca, el ministro anunció que se terminó la etapa de cuarentena en distintas zonas del país. Una información a nivel nacional de pasado el brote de aftosa que afectó el departamento de Arauca y dos municipios en Casanare. Podemos decir que ha pasado la etapa de cuarentena en distintas zonas del país y que Casanare prácticamente queda liberado hoy en sus operaciones comerciales. Hay algunas veredas que quedan limitadas hasta el día 25 y unas dos o tres que están muy muy cerca de la zona del foco en Arauca que tendrá una limitación adicional. Pero hoy podemos decir que el ato ganadero del departamento de Casanare es un ato sano y que puede ser comercializado a nivel nacional y que por eso se levanta la cuarentena para el departamento de Casanare. El jefe de la cartera agropecuaria expresó que se había trazado una semana con el documento que se está reestructurando para solucionar el tema de tierras debido a las múltiples complicaciones que se han presentado con la problemática de fiebre aftosa. Sin embargo, se comprometió a enviarlo el próximo lunes para que sea revisado por los casanareños. Y como yo dije, es como lo dijo la gente de Casanare, pues iba y me apoyaba. Allá lo espero. El día que lo vayamos a erradicar estaré llamándolo una semana. Primero el lunes le voy a mandar el texto. Y segundo, para que lo revise, porque uno como ministro siempre aguanta crítica y un documento aguanta la crítica que sea. Entonces quiero que la gente de Casanare lo revise, a ver si le parece que los artículos quedaron bien o no. Finalmente el ministro felicitó al secretario de Agricultura por su cumpleaños número 39 y agradeció nuevamente a los casanareños por trabajar por esta tierra, proteger sus derechos y mantener su historia viva. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.